¡Ey! ¡Hola a todos gente! ¿Tres estáis? Soy MrKeroDies y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partida, pero no es una partida normal y corriente, es una partidaza en mayúsculas Es una partida de 25 kills en solo vs 4, en oro macito, como ya sabéis yo tengo el récord de España en oro macito Con 30 kills en solo vs 4, que dejaré el link si queréis verlo por la descripción, ¿vale? Me lo hice cuando jugaba con la... con la de esto, con la táctica, ¿vale? Con la confesión táctica, que era la de cambiar la estructura con el triángulo, que ahí la gente era más mala Entonces, yo que sé, hay mucha gente que me decía, tío, si la mayoría de gente ni se movía, no sé qué Es verdad, la verdad, no nos vamos a engañar Pues estas 25 kills las hemos conseguido, pues, ahora con la construcción pro Y yo creo que tiene más mérito y nada, nos quedamos a 5 kills del récord Estuvo bastante guapa la partida, así que os la dejo por aquí Y nada, apoyad el vídeo con un like porque se lo merece un montonazo esta partidaza Y nada, nos vemos en el próximo vídeo directo Nos vemos, chao, chao Haz PvP con Raid Es que todas las noches hacemos PvP con Raid Entonces, quiero jugar a esto Quiero jugar a esto porque no he jugado nada Y tengo que hacerme un récord, ¿vale? Tengo que superar mi récord español en este modo de juego Ahí Ahí Bro Que lag, tío Va a tomar, tío, el juego Va super, va super lagueado el juego, tío Tenemos que ir a por Genta a muerte Eh, lol Y esa atravesada tan rica Vale Esto balas de escape Un saludo Kiko, muy buenas Vale Uhhh Uhhh 10 kills Not bad He escuchado otro Uhhh 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 GG 12 kills Vamos para allá A ver si tenemos suerte Con la gente Sobre todo O sea, porque esto Los récords, gente Aparte de jugar bien ¿Vale? Pero muchas Si tienes que tener mucha suerte Con el tema de Encontrarte gente Y todo el tema, ¿sabes? Porque si no te encuentra nadie Pues GG, ¿sabes? Si no te encuentra nadie GG Tenemos lanzadera Récord español Por segunda vez Estaría tocho En verdad Seríamos como los rayes De este modo de juego Yo estoy literalmente No tengo material, tío No tengo material, tío Malao, tío No hay GG Vale 16 Vale, tenemos material de sobra ahora mismo What? Puto carrito de mierda Ya no podemos hacerlo, ¿no? Cal 15 Tengo que matar a todos para hacerlo XD Debería matarlos a todos para hacerme el record ahora mismo Debería matar a todos Lo que quedan para hacerme el record, ¿sabes? No sé por dónde ir, ¿eh? En verdad, yo estoy súper indeciso Hay gente en pisos No sé por qué No sé por qué No sé por qué Trap No sé por qué El 19 Si me mata a todos, 30, tío Vamos a ir a por lanzadera, a muerte Tengo 3 lanzaderas Ahí veo gente Veo gente No me disparaba el arma Estoy un poco encerrado No me disparaba el arma Vale Quiero kills Vale Vale 20 Se acaban de matar a todo el equipo entero Bueno, GG A ver, vamos a ver si podemos ganar la partida Están ahí Abajo, creo No, 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 no No, 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 no Vale Buenas noches Pablo, muy buenas 23 23 23 24 24 25 25 25 25 26 26 27 28 30 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 31 31 30 31 31 32 32 33 33 54 35 35 Gracias por ver el video. Vale. Me mude, tío. La tos. ¿Qué pasa? No tengo mazza. 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 ¡Suscríbete!